Se está haciendo viral este clip Se está haciendo viral este clip De Gerard Romero que hace Directos del Barça en Twitch, que estaba con Luis Suárez Y que hace una jaca Cuando le regalan suscripciones O yo que sé No, pero tú acabas de decir Está muy viral ahora esto Ojo, que acaba de caer una suscripción, espérate, espérate Tengo que hacer una jaca, un momento, aguanta Aguanta La cara de Luis Suárez Aguanta Momento, momento Yo tengo que agradecer a la gente Un saludo Luis Ya va, ya va, ya va Ya está Y después tengo que hacer así Todo bien, todo bien Porque esto es mi curro ahora Luis Ahora la gente Me tira suscripciones para que yo pueda vivir Y entonces ¿Y de esto vivís ahora? De momento sí De momento Bueno, de esto Y se parte la polla A ver La gente que no entienda el contexto Dirá Qué vergüenza Qué cringe Qué vergüenza ajena Pero ellos son amigos Gerard Romero Siempre hace lo de la jaca Entonces el que vea sus directos Le parecerá gracioso ¡Christian! Espera, vamos a utilizar Vamos a utilizar la jaca Han regalado miembros A ver si A ver, ¿cómo es? Es que yo no sé hacerla Espérate A ver si me copio un poco Hola, Christian Han regalado Cinco miembros Christian Christian, esto va para ti Aguanta Aguanta Momento, momento Te tengo que agradecer a la gente Un segundo, Luis Ya va, ya va Ya está Vale, vale Más o menos Más o menos Creo que acaba de caer Una suscripción más A ver, hacer bailecito Dale tú un poquito Va, dale un poquito Dale ahí con el bracito Apoya el teléfono a algún sitio Apoya el teléfono a algún sitio ¿Tú quieres que yo te haga una jaca? Bueno Venga Para que veas cómo es la jaca gigante ¿Te parece bien? Pero, ¿la bailas tú o cómo es? Yo te la hago Si tú después la quieres hacer Ya los haters nos comerán los Pero yo te la hago ¿Vale? Yo te la hago ¿Te parece bien? Vale, vale Es muy fácil Es muy fácil Atención Que acaba ahí Bravo 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 Tiene que entrar porque te he visto muy bien Hostia, 50 subs Espera, espera De locos De locos Dale ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bravo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ahora cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Cómo, cómo, cómo? 100 sub Yankaygut ¡Fregadito más jaca! ¡Fregadito más jaca! ¡Es la puta que lo parió! Pensaba que no era verdad ¡Pensaba que no era verdad! ¡Ay, que me parió! ¡Sí! El mejor baile de la historia Se vino Vamos Vamos ¡Sola! ¡Oh, Gerard! Mateo, Mateo, pardó, pardó, pardó Gracias, Lupin Muchas gracias por esa renovación Tengo que hacerle una jaca Por favor ¿Me lo permites, eh, Andrés? Sí, sí, adelante Como si el canal fuera mío Un segundo Segunda ahí Para Lupin One, two, three, four Y dice One, two, three, four, five, six Bueno Esto cuando hables con un sitio serio No te lo harán Pero Aquí Tenemos unas ¿Cómo? ¿Te ha parecido bien? Físicamente Has aguantado bien Bien No, pero Tú acabas de decir Tú acabas de decir ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción Espérate, espérate Tengo que hacer una jaca Un momento Aguanta, aguanta Aguanta Momento, momento Tengo que agradecer a la gente Un segundo, Luis Ya va, ya va, ya va Ya está Y después Tengo que hacer así ¿Qué es eso? Le preguntas ¿Qué es eso? Esto es mi curro ahora, Luis Ahora la gente Me tira suscripciones Para que yo pueda vivir Y entonces ¿Y de esto vivís ahora? De momento sí De momento Bueno, de esto Pero ¿qué te ríes? A ver ¿Tú crees ¿Tú crees ¿Tú crees que tienes que reírte ahora de mí? Es una cosa increíble Pero es que luego hay otra parte ¿Que dónde ¿Dónde Entonces La gente Lo que hizo Fue empezar a regalar Suscripciones Y a suscribirse Para que Volviera Volviera A hacer este puto baile Sí Hay muy buen nivel ¡Ojo, Midir! Midir acaba de regalar Diez suscripciones ¡Madre mía! Esto es una Una pasta que te cagas ¡Súbela! ¡Esto es andinés, Luis! ¡Sondinés! ¡What! Mirá cómo te ganó la vida Lo que era ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es que Diez suscripciones Pasaste Pasaste De ponerte Enfrente A A Xavi A Iniesta A Messi A preguntarle ¿Qué tal Le opina el partido? A hacer esto Ya Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Igual hay muy buen nivel Es Es una maravilla Vale Aquí es donde Le dice Oye Me han donado otra Pero no voy a bailar Porque creo que te molesta Mira Ahora ha habido otro cabrón Que ha tirado otra suscripción Para que te haga otra jaca Pero no las voy a hacer Las voy a hacer cuando acabe Porque viendo la cara Que me has puesto Pues no quiero No quiero No No tiréis Porque no le voy a hacer Ninguna jaca más a Luis No le voy a hacer Ninguna jaca más a Luis Dale Dale Tengo gracia la gente Dale Dale ¿Me dejas? Sí Claro Ha habido otro cabrón Que ha tirado otra suscripción Para que te haga otra jaca Pero no la vas de decir Ojo Que acaba de caer una suscripción Espérate Espérate Tengo que hacer una jaca Un momento Aguanta Aguanta Es que es todo el rato la misma Es que es todo el rato la misma Mira ¿Qué cojones pasa? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Mira Mira Que esto está mal Que esto está mal Que esto está mal Está mal Todo bien Todo bien ¡Suscríbete al canal!